Yeah Aprovechemos nuestra vida amándonos Convertamos las mentiras en un sueño ideal De verdad contigo quiero bailar sin control Ya no aguanto ni un segundo más Tu amor, tu amor, tu amor Confiértame sin pensar Tus sonrisitas, veneno letal Me alborota el corazón más, la quiero probar Buen estudiante, tú dices ser Es mentira y lo demostraré Solo un beso no va a estar Para que se satisfaga este fuego voraz Que abracé y sentí una magia irreal Tus ojitos solitarios volarán mi mente Ta, 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 ta Tus brillantes sueños ven y enséñalos Dónde están las estrellas, los debes posar Después muestra tu impureza que oculta esta Ya no aguanto ni un segundo más Ya no aguanto ni un segundo más Tu amor, tu amor, tu amor Confiértame sin pensar Oh yeah Todo este drama dejemos atrás Un final feliz ya mismo hay que redactar Y sin destino Y sin destino culpamos quizá Para abrazarnos y jugar Tus palabras me dan pavor Después caigo en cuenta de que es otra prueba mortal Me decías así No me dejes jamás Tu astucia es infinita y siempre me engañas Na, 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 na Si me entregas de por vida tu dulce amor El vacío de las noches podremos llenar Lo que siento por ti no tiene explicación Me asusta y me gusta igual Tu amor, tu amor, tu amor Revela menos de dudar No dispares más con tus lágrimas Por favor mi corazón bañarás Cuando veo que tu mirar es tan lloroso Yo pierdo la razón Tan nace tú Admito que No podría jamás alejarme De tus dedos no De tus dedos no De tu corazón Tu confía en mi sin vacilación Este amor que ocultamos Será una verdad Te prometo compromiso Tras mi confesión Ya no aguanto ni un segundo más Aprovechemos nuestra vida amándonos Convirtamos las mentiras en un sueño ideal De verdad contigo quiero bailar sin control Ya no aguanto ni un segundo más Tu amor, tu amor, tu amor Confiésame sin pensar Oh yeah Yeah, yeah Uh Oh yeah Oh yeah Ha Tito ¡Suscríbete al canal! A Marlon Hernández, a Carlos Chávez, a Andrés Amores, a Fernando Ortiz Martínez y me gustaría mandar una gran felicitación a Animex Gamer y a Javier Anderson, Huawei y Zagirre por sus cumpleaños. Muchísimas felicidades. Ya sabes que si quieres algún saludo me lo puedes poner, aunque en los comentarios no quedan ni redes sociales. Les mando un enorme saludo, un enorme abrazo y espero poder verlos en el próximo video. Bye. ¿Dónde están las estrellas? Los debes posar. Después muestra tu impureza que oculta está. Ya no aguanto ni un segundo más. Tu amor, tu amor, tu amor, confiésame tu impreza.